Música Música Yo no quiero tamborino, mejor analízalo Yo quiero cubrir despacito en mi viaje a Paloma Yo no quiero tamborino, mejor analízalo Yo quiero cubrir despacito en mi viaje a Paloma Al baile de su polliera al ritmo de mi tambor Y no reina cumbia, pero a balas de a todos sonidos. Cumbia, 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 se aguante cumbia, baila la cumbia. Cumbia, cumbia, se aguante cumbia, baila la cumbia. Cumbia, cumbia, se aguante cumbia, baila la cumbia. Cumbia, 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 se aguante cumbia, baila la cumbia. Cumbia, 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 se aguante cumbia, baila la cumbia. Cumbia, 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 se aguante cumbia, baila la cumbia. Cumbia, 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 se aguante cumbia, baila la cumbia. Cumbia, 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 se aguante cumbia, baila la cumbia. ¡Suscríbete al canal!